Música Por decima cuarta vez vamos a grabar la introducción Hola a todos, yo soy Matías Y yo soy Nicolás Borques Mentiras, Antonio Ríos Y hoy estamos reunidos porque que Vamos a enseñarles, mejor dicho Nicolás nos va a enseñar a hacer Néctar, que es el néctar Vamos, vos te das cuenta que vos ten El marco, vos tenés estar Mira, fíjate, vos tenés como referencia La cookie, la cookie, tomen como referencia La cookie, listo Yo conocí un perro que se llamaba la cookie, por eso, bueno Nada, me fui de tema otra vez, como siempre Bueno, que es el néctar Bueno, el néctar es un jugo de frutas Que es más espeso Y pues tiene edulcorante Lo puedes hacer con azúcar o Si quieres lo puedes hacer con azúcar, con miel Con edulcorante Con stevia Exactamente O sea, es un jugo más concentrado de fruta Y básicamente lo que se hace es ¿Sí? ¿Explico? Sí, 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 te expliqué Ok Se toma la fruta, se cocina Para que la pectina de la cáscara como que suelte Y quede un poquito más espeso el jugo Y se licúa y ya Dura mucho tiempo, es muy saludable y es muy rico Y es muy fácil de hacer ¿Y cuánto dura el néctar? 15 días en un envase hermético En la nevera o heladera Ah, nevera heladera, porque somos internacionales ¿Ves? Exacto ¿Sabes lo que pasa? Es que yo lo grabé antes Y me cortan la inspiración Ya te lo dije un día Bueno, vamos ¿Hay algo más? Eh, no, nada Es muy rico y es muy saludable Háganlo Así que vemos el procedimiento Para el néctar de peras y manzanas Vamos a necesitar Dos peras Dos manzanas Agua cantidad necesaria Jugo de medio limón Azúcar cantidad necesaria Y canela cantidad necesaria Y para hacer el néctar de mango Vamos a necesitar Dos mangos Agua cantidad necesaria Y azúcar cantidad necesaria Vamos a empezar por el néctar de peras y manzanas Para eso vamos a cortar las manzanas por la mitad Y después las volvemos a cortar por la mitad Le retiramos el corazón del centro Y la cortamos de vuelta al medio Con las manzanas hacemos exactamente lo mismo Las cortamos por la mitad Y por la mitad Le retiramos el corazón Y también la cortas por la mitad Lo colocamos todo en una cacerola Y lo vamos a cubrir con agua Y acá le agregan la cantidad de azúcar que ustedes quieren Nosotros le agregamos seis cucharadas Pero son cucharitas, chiquititas No son cucharadas grandes Le colocamos un poco de canela Y lo vamos a llevar al fuego Hasta que hierva Mientras tanto vamos a cortar los mangos En pequeños pedazos Bueno, no sé Según me dice Nicolás Que supuestamente allá en Colombia Al mango le ponen sal, pimienta y limón Y si lo comen Yo no sé si me estás haciendo una joda No, no, es en serio Se llama mango giche Y es el mango que está más verde Y por lo general lo venden picado En los parques y en las plazas Y nada, es con limón, sal, pimienta Hay otros que les ponen miel Hasta grajeas No sé cómo le dicen acá No, la grajea ¿Qué son las chispitas de colores? ¿Popo de elefante? ¿De un micorneo? ¿Popo de elefante? ¿De un micorneo? Ah, suerte de un micorneo No sé, ¿cómo se llaman? Sí, sí, grana La grana, ¿qué es ese de grana? Ah, que no sé Como yo sabía tenía confites No, ahí sabía cómo se llama Bueno ¿Vos te lo comes con cáscara esto? ¿Con cáscara? Se la pello la cáscara Yo no sé si me estás jodiendo Bueno, vamos a hacer una prueba Dale, trae Uno siempre dice Bueno, lo pelan Pero es mango Es la piel del mango No pasa nada Si te la comes No te la comes Yo nunca me la comí Ah, está Ponto, para que me puedes decir Ay, sí, que se la come Por favor Si no se da el mango Esperá Bueno, esperá Mostrá así todo No, pero no puedo picar No puedo cortar el limón No se pone nervioso el chico No ¿No? Entonces A ver le voy a poner sal nervioso A ver Entonces Esto es sal y pimienta No, sos pimienta Sal y pimienta, ¿no? No, sos pimienta Bueno, entonces Le puso pimienta que se come Bueno, mucha pimienta Y la ponemela al medio también Ya, estoy armando este Y ahorita Ahí está ¿Eso es lo mismo? ¿Dónde está? Acá está Yo no sé si te postas en serio, chicas ¿Es en serio? Es en serio La gente colombiana puede comentar acá abajo Y puede decirle que sí, es verdad Que es muy rico Ah Bueno, ¿sabes? Yo estoy tratando como un caballo Esto es como si fuera un... Ay, Dios mío Estoy boludo Como un tequila ¿Entero esto? Sí, todo Pues es un mango Sí, pero tiene sal ¿Qué tiene? Pues entre más verde es más rico Porque es como el contraste de sabores Pero es muy dura la cáscara ¿Me la tengo que tragar a la cáscara? Yo la sacaría Porque ya la mastiqué Bueno, ya la saco No, la saco Listo Listo Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal es? ¿Es rico o no? Sí, ni rico ni feo Es algo... No sé, como decirlo raro Pero bueno No es raro, no es raro A todos los colombianos que me están mirando Díganme si esto es verdad o mentira Porque yo estoy entrando Si no, como un caballo ¿Sí? Yo veo el establo Y entro De esto, entro Yo sepan que yo soy muy inocente Ese es mi problema Que todos me dicen que sigue Me dicen Ahí está el elefante que vuela Y yo voy y miro ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, sigamos con la receta Espero que esta sea de verdad Chau Chau Lo colocamos en la cacerola Lo cubrimos con agua Y le agregamos la cantidad de azúcar que ustedes quieran Lo llevamos al fuego hasta que rompa el hervor Una vez que rompieron el hervor El de las manzanas La vamos a pinchar Y si están tiernas Es porque ya está listo nuestra fruta Cuando el mango empiece a hervir Se va a formar una espuma en la superficie Se la retiramos con una cuchara Y lo cocinamos hasta que al pinchar el mismo Este blandito En el vaso de la licuadora Colocamos las manzanas y las peras Le agregamos medio vaso de agua Y lo comenzamos a licuar Y de a poco le vamos a ir agregando el jugo de la cocción Y le agregamos el jugo de limón Y una vez que está todo bien licuado Lo guardan en una botella Para el néctar de mango Hacemos exactamente lo mismo Lo colocamos en el vaso de la licuadora Le colocamos medio vaso de agua Comenzamos a licuar Le agregamos el jugo de la cocción Y lo licuamos por 3 minutos Y antes de guardarlo en la botella Vamos a pasar el jugo de néctar Por un colador Para retirarle todas las fibras que contiene el mango Esta parte no se grabó O perdí la grabación No sé lo que pasó Acabamos que el mango salió medio verdoso y oscuro ¿Por qué? Porque no se da calabariedad de mango que hay acá Se llama en Colombia mango tommy Y generalmente no se usa Se usa el mango que es más pequeño Y que tiene la cáscara toda amarilla o naranja Eso y encima estaba medio verdoso Por eso es ese color Pero si ustedes lo hacen con el mango tommy Ponele Te va a salir amarillo Y te va a encandilar la cabeza El mango tommy es el color que lo hicimos acá Ah bueno Entonces ¿saben qué? El otro mango es azúcar No utilicen el mango tommy Ponele Porque te va a quedar verdoso Y a la vista no va a ser lindo Pero de sabor De sabor está re bueno Está regular Usen el mango De azúcar De azúcar O el mango común Con tiraguzón te voy a sacar en las cosas Exactamente Por eso No encontramos mango amarillo Si hubiese encontrado mango amarillo Bueno Iba a ser algo pero mejor no Listo No se lo pide Yo no estoy acá Sí claro ahorita estaba así Si te gustó este video Regalame un me gusta Un like Lo que quieras Bueno chicos recuerden que todos los martes y sábados Hay video nuevo acá Y nada Recuerden seguir acá al joven Que se esmera mucho Yo le dije Decí Suscríbanse Suscríbanse Ustedes lo escucharon Yo no lo escuché Listo Vamos Es que yo no tengo que decir lo que este me diga Hombre ¿Cómo que no? Repito Porque no sé si va a salir la parte que dije que le iba a cagar a piñas o no Pero yo sé que le voy a cagar a piñas Al final de este video va a haber sangre Suscríbanse a este canal No ya está ya no quiero esa palabra Ya no lo quiero Ya no Ok Es un idiota Es un idiota Dale idiota Dale ven acá A ver Se va a caer la cookie La cookie se va a caer Entonces Bueno Si me quieren hacer una consulta O mandarme sus fotos Y todas las cosas que quieran hacer Por todas mis redes sociales lo pueden hacer Si quieren seguir a Nico en su canal de Youtube ¿Cómo se llama tu canal? Así se cocina en esta casa Y El blog Mi blog también tengo un blog Se llama www.asisecocinanestacasa.com Y ahí pueden encontrar más cosas Y si no También lo pueden seguir por su Instagram Que también es Arroba si se cocina en esta casa O Nico Guión bajo 95 Eso no tendrías que decirlo para mí Pero bueno Para mí Lo siento Aclaro que estoy en punta de pie Sí Bueno Si vieron las 50 cosas de mí Saben que no llego al metro 70 Sépanlo Por 2 centímetros No es nada Si yo tuviera 2 centímetros más En ciertas partes del cuerpo Sabes que Sería un golazo Pero bueno A veces las cosas Sin formación Sí pero hay otras partes Que están bien proporcionadas Ojo Eso se lo dejo a la imaginación de la gente ¿Algo más que siga O seguimos divagando? Eh nada Que se suscriban por favor Que está muy bueno el néctar Háganlo de verdad Es muy bueno Es saludable Fácil de hacer Lo pueden hacer en un día Y dejarlo en la heladera mucho tiempo Y No lo tomamos Bueno chicos Este es el néctar Está todavía un poquito caliente Tomate los ¿Cómo se llama? Trago seco ¿Cómo se llama? No me sale cuando tomas todo Fondo blanco Fondo blanco Sí fondo blanco Dale No hizo fondo blanco Este es mi maricón Me faltó el viento Y hacemos la propaganda de la gaseosa Pero bueno Háganlo Pruebenlo Que está muy rico Y es muy fácil de hacer Y así no consumen tantas polvitos Para hacer jugos Que son nocivos para la salud Ya sé que no me van a afuiciar Ahora A partir de ahora No voy a conseguir ninguna afuiciante De ese tipo Pero bueno No importa Yo pienso en SunSalud Más que en mi bolsillo Exactamente Exactamente Así que Nos despedimos Porque ya no decimos más pavadas Hasta el próximo video ¿Qué difícil es grabar con gente? ¿Qué? Con gente No, no Vamos a empezar Salgamos No, no Dijo que lo grabamos otra vez Lo vamos a grabar otra vez Ok Pero Hola Yo soy Matías Ah No traes No le cajo una piña Porque son todos sensibles Y después lloran Si no saben la piña Que se luce encajado Sépanlo Ok Por décima octava vez Empezaremos esta intro Ya Hola a todos Yo soy Matías Y yo soy Nicolás Borges Y Y hoy les vamos a enseñar Mejor dicho Él nos va a enseñar A cómo preparar Néctar ¿Qué es el néctar? Porque nosotros no lo conocemos Aclaramos que él viene de Colombia ¿No? Por si ya no vieron Nuestro capítulo anterior Que acá arriba Si los dejamos Eh Bueno El néctar es un jugo de frutas Que es más espeso Que tiene más consistencia Y nada Está re fácil Re buena de hacer Re rico Todo con re Nada Esto me hace grabar otra vez Yo estaba esperando Estaba esperando Esto para el Oscar Digo ¿No? Dos Dos veces Cortodito Cortodito Yo les digo Que de todo esto Algo va a salir Yo voy a copiar Las mejores partes Y no se va a entender nada Pero yo sé que se va a entender Sacate los anteojos Sacate un segundo No Entonces saca Sacate los anteojos ¿Cómo querés? Sacate los anteojos Porque un hombre Con anteojos Se le puede pegar No No se te pega igual Con uno sin anteojo Te pego Te aviso ¿Viste? ¿Estamos? Pero vos decís Cortodito Cortodito Saben una cosa Si nos llegamos a mover Dos centímetros La luz empieza a paparrear Así que No, no, no Son de error No, tenemos Son de más Mejor Si yo les explicara La paciencia Que yo tengo Para estas cosas No se dan Una y de una Yo ya me gané el cielo Hace rato ya Pero por la paciencia Que tengo ¿No? Madre Teresa No, no, no Si siguen mi Instagram Van a ver Que ya conseguís mi sala Ve a Perón Bueno, el netar de frutas Es como Por acá Al centro Al centro Venga al centro Es Bueno, es un jugo Pero es que no hay Al centro Pero no Te puse para adelante Ahí Acá Si no Bueno Si se No Otra vez Otra vez No, volvamos a empezar Que siento Es que está todo Así re ¿Vamos a hacer todo de vuelta? Si, todo de vuelta No, es todo Es chamuyo Todo chamuyo Bueno Chamuyo pues Y También